... Por supuesto que sí. De hecho la empresa debe verificar que los productos que usa su plantilla están autorizados por la Dirección de Salud Pública y si los empleados y las empleadas están suficientemente formados e informados para la utilización de los mismos. Además se debe comprobar que los productos de limpieza utilizados son compatibles entre sí.